¡Suscríbete al canal! Mira, mira, no, esas no, esas no, esas no son mías. ¿Cuál es una misión de ahí? ¿Ceri? ¿Ya estás con un bachar? Ya, ya te estás pasando. Ya te estás pasando. ¿Cuántas has cogido? ¿Cuántas has cogido? ¿Has cogido dos? No, ya te lo voy a caer. ¿Era una con persona o qué? Ando con una grúa ahí y le monto tres carros. No, tú le ves, cuando tú le miras a los ojos, tú le ves a su carros. ¿Tú sabes de qué son todas estas cervezas? ¿De qué? Se revendieron esos carros, tenemos que ir ahí. ¿Carlitos donantes, eh? ¿Carlitos donantes? No, Carlitos. Oye, de los bolos. Ahí nosotros jugamos más cervezas aquí en la cancha. Mentira. Imagínate que el partido era, o sea, que en bolos te dan dos tiros. Si en dos tiros dejabas un bolo, ganabas. Enganché al muchacho. Ah, pues él es fanático a cantarte. ¿Qué lindo te quedan las cejas, Ceri? Gracias. ¿Te pareces a Juan Pérez? ¿Tú no viste a Juan Pérez? ¿Tú no viste a Juan Pérez? El tipo tenía las cejas aquí, aquí. No, ese no, ¿eh? No, el hijo, el hijo. El hijo es... No, el hermano. El hermano, 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 el hermano. Nosotros le decíamos, ¿cómo no? Oye, Nati, yo soy fanático a cantarte. Yo soy un monstruo en los bolos. Sí, o sea, pierdo uno. ¿Puedo pasar a la X? No, no, la señas, en serio. ¿De Bucaramillo, a Ceri? No, este es un polvuto. ¡Papi! Él es fanático a cantarte. Pierdo un like y gano cinco si meto strike de primer de esos. Y él tira bien, pero el domingo fue oro, vao. No metió un strike. Es que están tomando cerveza con el tío de tenis. Metió dos strikes y charra los dos primeros tiros que hizo en toda la noche. ¿Y sin efecto ni el efecto? No, nosotros tiramos el resto, a Pedra por ahí. ¿A Pedra? A Pedra, a Línguez. Vamos a hacer esto. Entonces ustedes van para la casa sin dolor en los dedos ni nada. No, pero si eso es para divertirse, no es para sufrir. ¿Quién te diga eso? Yo veo con los dedos a millón. Oye, ¿tiene el níquel por ahí? Sí, ahí, brother. Tráeme uno por acá. ¿Hay pizza, mami? No. ¿Hay pizza? No. No, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No traje nada, Ulises. Solo traje el represo. Ya cuando no estaba fuera. Sí, pero cada día de la noche. A ver, yo me gusta y se lo voy a tomar. Eh, Ulises. Eso está bloqueado. ¿Dónde ha dicho algo? No, no, no. No traje nada. Yo le dije a él, esto es un berro de él, una malcriada. Yo le dije, no me traigas ocho cerveza, ¿para qué mejor traer ocho cerveza? Si me vas a traer ocho, ¿me traes veinte? ¿Qué cosa ha hecho esto? Es una malcriada de tuya. Me trae ocho cerveza. No. Pero si yo no le trae ocho cerveza. No. Pero si yo no le trae ocho cerveza. Primero no tomo. Yo he tomado dos. Yo he tomado dos. Yo he querido que tú me las pagaras. Segunda. ¿Qué tiempo me voy a pagar? ¿Para ganar de ocho cerveza para atrás? ¿Qué tiempo me voy a pagar? ¿Mentira? ¿Tú sabes yo? Tres semanas. Mentira, tú sabes que no. Tú sabes que no. ¿No hay medio? No, tú sabes que tuviese jugado límaco. Me las traigo, me las tomo. Ya. De ahí de los bolos, la cuenta más grande que ha salido fue el Iraki con veinticuatro cerveza a Denny. ¿Pero ahí? No, ese es el jueguicio del punto. ¡Venta y cuatro! ¿Venta y cuatro, uno pa' ocho? Uno pa' ocho. ¿Juerí uno pa' ocho? Uno pa' diez el jueg虽inчик? ¿Pero, ¿eso fue el otro día? Eh? No. Esa fue hace rato. Entonces, el Denny siempre antes del juego uno pa' cinco. Que mete strike. Y Denny le dice, ¡uno pa' cinco! ...led is Jenkins, le dijo... ¡Uno pa' diez! Y Denny le metió el strike, se lo hizo dos veces. Se lo hizo dos veces. Ya había ganado cuatro cervezas. Y le metió unos strikes de uno pa' diez, 24 cervezas. commencé. ¿Y el billar cómo salió eso? No, billar no, no, ahí no es billar. Ahí no es billar. Todos los cachitos juegan billar a la sexta. Los pájaros bajamos mal. Pruéguense, billar con Francois. Si le ganan a Francois, jueguen conmigo. Yo soy de San Miguel de Paro. Estaba visto billar en San Miguel de Paro. Eso los negros no saben. ¿Los billar es eso? Yo tengo una foto. Yo tengo una foto de la cancha que yo jugaba. Y por desgracia, ese día no fue Saúl. Y estoy abrazado así con todos ellos. Y aquí, ¿cómo doy cuenta? Coño, no son negras. ¿Y habían 17 personas? Carlos Beto y tú, eran los únicos blancos y Saúl. Carlos Beto y Saúl. Y Carlos Beto es abajo. ¡Curro! Un poquitico más alto. Un poquitico más alto. Un poquitico más alto. Pero tú pula, tú pula en la gama. ¿Cómo es esto? Vamos a buscar. ¿Qué tal? No, no, no. Me he tomado una sola. ¿No estás mareado? Enrique ya no es fresquito. No, pero todo francés. ¿Qué le tarjeta, la tarjeta? ¿Me estafaron? No tiene camión. No tiene camión. No tiene camión. Deddy se mete media hora ahí hablando en inglés. Le consigue un camión a 50 pesos el día. Tiene que dar el número de tarjeta para que recorre. Dice que no. No va a dar el número de tarjeta. No tiene camión de tarjeta para que recorre el número de tarjeta. Pero no lo hagas. No le diga que lo van a tarjeta. Mañana, mañana. ¡Ale, que ya bajas ahora! Mañana sí lo van a tarjeta. Mañana ya todo el mundo vaya para la multa. ¿Eh? Va para allá. Ven, a ir, yo le dije. Ven conmigo a contar. ¡Va para allá! Vamos para allá. ¿Dónde es? Yo tengo una murada... ¿Eh? Yo tengo un curso, pero yo tengo que pasar un curso de eso al colegio, pero es a las ocho de la mañana. Eso es, yo tengo que ir a hacer la licencia. Bueno, ya vas a poner toda esa fila de pedo. No, si yo le dije a él que votara conmigo. No, 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 porque ustedes no se sientan más allá como todas las personas normales. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema? Nos ha dado 100 mil millones. Y... Juan Pérez me dijo, ¡Ey, lo abstringan! ¡Esto es una mierda! Esto lo enseñé yo, ¡Esto es una mierda! ¡Ajá! ¿Cómo se encuentra el sangue en la zona? ¡Para llevar a la jeva! ¡Jajaja! Yo me saco las cejas... Yo me saco las cejas... Yo me saco las cejas con... ...con la suela... ...de jefe mío, pero ella no se dedica a esto. ¿No? No. Ella arregla uñas... ...del marro y pie, pero cejas... ¿Y te arreglan las uñas y te saca las cejas? Cejas creo que no. No, porque ella arregla las uñas y es el que saca las cejas. Pero se las hace al jefe mío y me las hace a mí. De gratis, ¿tú sabes? Tú casi... ...casi nunca me has conocido a la isla por eso. Porque como es gratis... ...me da pena molestarla tanto, entonces... ...y me da pena que no se... ...me da pena que no... ...me da pena que no... ...me da pena que no... ...no... ...y me da pena que no... ...no... ...ah... ...tenis, ¿tú lo has jugado? ¡Apetit! ¡Mmm! ¿Ulicia da jugo acá? También para ti. ¿Qué tú quieres? Ahora va Ulisse y Francois. Ya voy a amar y preguntar de cuánto me cojo. A ver yo con Francois y ya... Ya, aparte de Francois y Ulisse, déjate la jugajita. ¡Eee! ¿Qué es? Me estás alargando a mí, no sé ni qué me estás así, cabrón. Me estás alargando a mí. Ok, entonces después de eso. Entonces voy yo y Francois ahora. No, no, no. Yo y Ulisse. Ahora va Ulisse y yo. Y después Luis y después tú y Francois. Eso es el mercado de Francois. Eso es el mercado de Francois. ¿Qué se lo puede hacer, loco? Me lo voy a decir, porque lo conozco, la tarjeta. ¡Mucho! 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 Me da un cifra rojo. La puerta, la puerta, la puerta... ¡Mucho! Un día me levante y tenía dos transacciones de 99 dólares. No puedo ver, no puedo ver, no puedo ver. Es que lo tienen seco, así. Yo creo que no van a dar un partido. Y a lo que le falta. Yo me iba a llamar a mí para que viniera, para venir un día. ¿Por dónde me voy a poner? Vamos. A ver si quieres. ¿Por qué estás atrapando a mí? Tú no sabes. No puedes. Más que volar para atrás. Tienes carteras. Cuidado de gato. ¿Sí? Sí. Yo por atrás de ti. Él no sabe cómo es Yalanti, está criticando. No, Mariano. Cuando el tuyo me está dando la palabra, tú tienes que estar por atrás. No, 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 no. Mire, Cato está ahí. Hace rato tú dices... Ahorita le dices. Porque se quedó ahí. Me toca a mí. 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 ¿Qué tiempo se fueron, cabrón? ¿Qué tiempo se fueron? ¿Cuánto? Hoy venía aquí. ¿Venía un día hoy? ¿Para qué jugar la trinta? El viernes nos fijamos. Hace tres días. Estabas así para jugar, ¿no? No, en el barco, no. ¿No hay ninguna cancha por ahí arriba? Eh... ¿Cuándo tú sales de aquí a La Habana? ¿Cuándo tú sales de aquí a La Habana? Esta es La Habana, ¿eh? Ya que esta es La Habana, serio. Ahí está la arquitecta. ¡No, tú lindas! No hay trabajo, bueno. Yo no digo... Yo no digo... Yo no digo muchos lugares. Pero todos los primeros dicen que... Y los primeros dicen que... Los primeros dicen que... Y los primeros son los que se conocen todos en el país. Mi tío, dicen que los hay mejores. Oye... Oye... Eh... Mi senidora está del indí... Está bueno. Oye... Eh... Yo tengo un socio que está... En... Yo estuvo 15 años. Aún... Aún estado... De... 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 De Canadá. Creo... Creo que está en el barco. La jeja está loco por irse para... Tirran, ¿eh? El otro día dijo... Oye... Te lo mojita... Sí. Gran ángel dijo... Gran ángel dijo... Gran ángel dijo... Gran ángel dijo... No, voy a ir a Cuba... Y voy a estar aquí... Dos, tres meses... Si... Voy a estar en pareja... Voy a ir para allá... Mira, mamá... Ya no te vas sola... Ay, pero mira... Ah, ¿cómo te vas a hacer? Ya... Eh... Tengo mucha gente... Eh... Dale, eso... A mí el frío... Supongo que te paguen 20 pesos... No... El problema no es ese... No, no, no... Mira, él trabaja... Él trabaja en una... En una... En una espacadora de carne... En una espacadora de carne esa... ¿Eso eres un esclavo? Le pagan bien... Le pagan bien... Le pagan como... Como 600 pesos la semana... Y... Y de renta... Por un apartamento de dos cuartos... Paga 400 pesos al mes... O 500... 600 pesos al mes... Una semana... Sí, guarda 1500 pesos al mes... Ok... Exactamente... No haces nada... Es lo que... Tú sabes... Ahí no haces nada... Yandri... No, hay nieve... Yandri... No, no hay frío... Yandri... No, no hay frío... 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 Aquí no hay ropa de nada malo... Aquí estoy tranquilo... Porque... A él le conviene... A él le conviene... Porque... Él... No piensa las cosas... Tú sabes... Si él... Por casualidad... Tú le haces así a la llave... Un poquitico... Lo que le ofrezca... Él le da para abajo... ¿Tú sabes? Lo mejor que él hizo... Fue irse para allá... Pero yo no... Acer... No... 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 Yo aquí sigo en el dorado... Y aquí voy a manejar un taxi... Yo aquí... Tratare de meter la cabeza... Por cualquier hueco... Pero... Yo aquí voy a hacer... Tengo que hacer muchos intentos allí... Antes de irme para... Nebrar... 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 No... No hay... 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 El iraquí, el iraquí, era muy fuerte. El iraquí, el iraquí, era muy fuerte. El iraquí fue más que yo atrás, pero es más loco. ¿Puedo perderlo? El Urquququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququ Más información www.mesmerism.info No, vamos ahora a buscar la bomba de agua al camaro. El camaro va a necesitar los tiempos. En serio, yo creo que le voy a echar un pum aquí. Hay que armar la bomba y después no hay que enviarse. Ah, de pinga, de pinga. El que está, vamos a ir a un camión. Mañana tempranito yo te consigo uno, flanco, brate. Yo te consigo uno mañana temprano. Venga, venga, venga. No, vamos a ir a nosotros y mañana. El de la bomba de agua al camaro. Claro, claro. Sí, sí. Eh, vamos a ir a nosotros mañana. Ahora vamos a ir a nosotros. ¿Y qué es? El de la bomba de agua al camaro. Voy a esperar. Voy a esperar. ¿Cómo está? Aló, pues, eh. Dice, yo no conozco a ese. Lo que es ser un ignorante en este país. Oye, esos que tienen muchos billetes tienen miedo que se lo jamen. Si tuviera millones, pero... ¿Qué le va a quitar? 49 pesos. El día van a cobrar sino 50 pesos de bote. Mañana iba, recogía su camioncito. Ya, tranquilo. 49 pesos más 50 pesos, más 99 centavos en la milla. Oye, aquí, aquí, aquí el roberto. Bueno. Tío, aquí también se ve buena. No, 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 no. Llegué, aquí, aquí se ve un premio. Aquí se ve un premio. Claro, claro. No, no. Lo que púsquen de ese clic, no. No, ahora, aquí nos quedó un problema. No, ahora, nos quedó. Oye, pues, chiquita del pito. ¿Cuánto más de las aceleraciones del cumpleaños? Si lo dijiste con asombro es que me veo mejor que él, eso me gustó, viste como te cogí, no te rígas, no te burles de él vieja, no te burles de él que ese hombre maneja mucho Si te saca la ceja y te pela, te saca la ceja y no le gusta decirle la ¿Qué edad tiene en la capareta? ¿En la capareta? ¿De 25 o 25? No, 35 ¿Quién? Si, ahora me quiere echar 35 años, después dices, ¿él es mejor que tú Cosi? Como diciendo, coño Si, ahora rinde, ahora rinde Ahora eres un toki Ahora eres un refresquito toki Pero tú no sabes lo que destruye la cantera ¿No? Ahora rinde, señor, se me fue la musa, déjame, déjame darle candela a esto, para aflojarme Si las malas noches tú vas a ver lo que es ¿Qué que hay de? ¿Eh? De dos 3, 1 No, no te lo ponen antes Ahhhhh Es que, es que? ¿Qué? Que puse el mío. ¿Pero qué hay? Es ni gran rindado mi cerveza. ¡Gato! ¡Gato! ¡Al un tanto! ¡Al un tanto, gato! ¡Gato! ¡Al un tanto! Pero para ti, ¿o para el contrario? ¡Palo, papi! ¿Cómo está eso? ¡Pingas! ¡Joder! ¡Fuera! ¡Por fuera, Mayito! ¡Fuera, Mayito! ¡Fuera! 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 ¡Fuera y Solo aguanta mi obvio y su cepo, que llevan una pila de montar el cebalto. No, 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 yo lo mato. Ahí lo mato yo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vamos a ir a la transmisión. Siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate. ¿No estabas chocado? Vamos. 20 días sentado. Tengo el demotado para ti. Tenía una libra, loco. ¿Tú coges mucho? Sí. Sí. ¿Por qué tú no vas a quemar? No sé. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Cuando tú no sabes lo que tú quieres. No, pero yo no te digo que la vez es que aprendas para que tú te duermas. No, 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 no. Esa es la vida. No puede ser algún tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero cogieron la tóxica. Se está quemando. ¡Cápa un tanto, gato! Quíralaaa. Tú. Bueno, fíjate. Ahí está cerrado, ahí está cerrado. Ahí está cerrado. Aquí está cerrado. Aquí está cerrado. Aquí está cerrado. Guanabo, es el guajiro, el que está hablando de toda esa mierda de ti. El guajiro acaba de venir de viaje, ¿me oíste, mi parna? Está ahí, por eso la cámara no lo coge, pero es el guajiro. No creo que se la compre muy bien que ella. Bueno, voy a dar una a ustedes mismos. ¿A cuánto? A cinco o a tres. Tenía, ¿cuál crees? Tienes que tomar noces. No, pero esto todavía. ¿Puedo ver esto para manejar? ¿Se puede creer que usted es de esos grandes? ¿Para manejar? No sé si. No, el monstruo está me comprando. No, el monstruo está me comprando. No, a mí, mira. El monstruo está me comprando. ¿Y eso? No, esto sí, esto sí. Ya me damos un no sin azúcar. El otro día me estaba quedando dos milas. Yo no he tomado nunca. A mí, a mí me es el el punto que me dan. Mira, me estaba quedando todo el día con él y al arco. Te levantaste, voy a manejar. Cosi, Cosi, ¿cómo me pone a mí el no sin azúcar? Se levantó y yo manejo. No, estar así, no me hacía. No, empezar a hablar de aquí, pero el sin azúcar. No te estás aburrido. Eso se va a dar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.